En la calle la percepción del fracking es esta. ¿Qué conoces del fracking? Que es un producto químico industrial con el que estaban explotando en su suelo para sacar el petróleo. ¿Ha escuchado hablar del fracking? De dónde viene. ¿Qué se imagina que es el fracking? Yo no sé. No señora. ¿Pero ha escuchado hablar de él? No. ¿Qué se imagina que es? Ni idea. El fracking sí, es un proceso de extracción del petróleo con medidas no convencionales. Algunos indecisos y otros no tanto sobre esta modalidad. Los ciudadanos dieron a conocer su punto de vista sobre la consulta popular para votar a favor o en contra del fracking en esta zona del oriente colombiano. Porque esto es para bien, no pueden acabar con las aguas simplemente porque les da la gana o porque necesitan petróleo. Simplemente la consulta es algo excelente, muy bueno. Y nos daría la oportunidad de opinar. Bueno, bueno porque tienen en cuenta la comunidad que es la que va a salir, como le diría yo, involucrada en ese fracking. Debe hacerse eso y de una vez definir el no para Barranca Hermes del fracking. El gobierno local espera que esta iniciativa no se convierta en oportunismo para la contienda electoral para la presidencia del próximo 27 de mayo. Se espera que sean los ciudadanos mediante las urnas quienes decidan la explotación petrolera a través del polémico fracking.